Dos niños pequeños murieron y varios resultaron heridos el miércoles en Canadá, luego que un autobús se estrellara contra una guardería cerca de Montreal. El choque tuvo lugar hacia las ocho y media de la mañana en Laval, en la provincia de Quebec. La guardería no está ubicada cerca de la carretera, sino cerca de un estacionamiento. La policía arrestó al conductor del autobús de 51 años por homicidio y conducción temeraria. Indicó además que cree que el hombre actuó de forma intencional, pero que aún no saben el motivo. El choque dejó a varios niños atrapados debajo del vehículo. Seis de los pequeños debieron ser trasladados al hospital, pero según la policía, estaban fuera de peligro.